En días pasados informamos la decisión de la agencia de recuperar los predios en Islas del Rosario que son un total de 158 predios, 82 de ellos tienen contratos de arrendamiento. En estos 15 días anteriores hemos intentado unos procesos de concertación, de conciliación con quienes ocupan esos predios. La necesidad en primer lugar del Estado colombiano, del gobierno de recuperar los predios en favor de los raizales y de los nativos o de manera asociativa con empresas y los nativos y los raizales que se beneficien y que puedan explotar esos predios ellos de manera directa. Pues no se ha logrado ningún acuerdo y por lo tanto procedemos a todas las acciones legales que tiene la agencia, a las acciones jurídicas para la recuperación de estos predios. El día de ayer, finalizando la tarde, antes de las 6 de la tarde, presentamos las 10 primeras demandas. Hemos solicitado en esas demandas ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Es una demanda que acumula los 10 casos. Está ante el Tribunal Administrativo de Bolívar y busca fundamentalmente la declaración de nulidad de esos contratos, nulidad absoluta de esos contratos. Y una medida cautelar de urgencia para la restitución inmediata de los 10 predios demandados. Las razones por las cuales se justifica y se argumenta esta demanda, primero que no corresponde a los avalúos, está por debajo de los avalúos hechos por el IGAC en su momento. Dos, los contratos fueron firmados el último día de existencia legal del INCODER y ya no tenía facultades para hacerlo. Tres, debían hacerse en escritura pública y no existen escrituras públicas. Y cuatro, duplicidad en los contratos. En ese momento existían otros contratos y se firman estos contratos cuando no había sido el tiempo de los anteriores. Gracias.